Dime que no es cierto Que todavía quieres estar, que si del todo te vas Yo no quiero ni pensar, lo que será de mi vida Dime que no hay nada, que te pueda reemplazar A ver, que ese amor del bueno, el que hoy vives conmigo Y que en mis noches tu luz me alumbrará Que aunque estés lejos, en mí vas a pensar Que nunca me olvidarás, y que hoy me quieres más De lo que tú habías soñado, que te has enamorado Mienteme que yo te lo creo, que soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas que por mí tu vida ya no siente nada Mienteme que yo te lo creo, aunque así se me rompe el alma Porque es mejor creer que me amas, mira donde vayas Quédate conmigo Quédate 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 mi amor Ay, 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 quédate conmigo Me dejaste Me dejaste Como abrigo viejo que tiraste en el pechero Porque ya no quitaba el frío Porque ya no sirve de nada Tus anhelos Tus anhelos iban más allá De lo que yo te podía brindar Muy altiva Con el triunfo que el trofeo, que poco duraría Tu ambición cegó el sentimiento Se acabaron tus buenos tiempos Ahora lloras y soy yo Quien ríe de la vida Se acabó, terminó, se acabó, ya no me busques más Ya no me insistas más Ya no te quiero Se acabó, terminó, se acabó, ya no me busques más Ya no me insistas más Ya no te quiero Me dejaste Porque vino alguien que te ofreció castillos Pero pronto se cansó de tus encantos No me busques más Todo se acabó Para qué desear tus besos si tus labios no quieres Porque soñar un amor que no existe en ti Porque fijar la esperanza en algo que ella ha muerto Si al final de la ilusión no hay un día que no sea gris Sí, sí Siempre semillas de amor en tu alma de este niño La cuide con ilusión rodeándola de cariño Y alguien sembró una pasión que acabó lo bonito Pero recogí dolor porque nacieron espinos Sí, sí Quise cultivar un amor y me he quedado solo Creo que sembré tierra mala, aún no supe sembrar Pero creo que siempre bien Dios me lo enseñó todo Entonces seré tierra mala porque no nació En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor y muy solo me quedé Adiós ya me voy Es mi despedida Creo que es lo mejor Así no puedo continuar Siempre estoy triste Todo te entregué Lo mejor de mi alma Pero recibí Tan solo el olvido De tu parte Soy hombre y como tal tengo muchos defectos Ruego a Dios que a ti te mande el hombre Perfecto Soy solo un pobre humano que un día Su amor te entregó Y a cambio se ha quedado sin nada Solito quedó Quiero ser Muy feliz Muy feliz Sé que un día Lo voy a conseguir Si tu amor Me hace mal Quiero vida Pa' olvidarte Quiero olvidarte Quiero olvidarte Voy a sacarte de mi Voy a olvidarte Quiero sacarte de mi Esto no puede continuar Jamás me hubieras hablado de amor Yo no habría alimentado esta ilusión Por ti Dime si te he causado mal Te quiero como Dios me lo enseñó Pero es que no esperaba una traición Así Como quisiera tener fuerzas Para odiarte Quiero un corazón de piedra Olvidarte Pero tengo sentimientos Y te juro que no soy capaz de odiar Cuando vengas a darte cuenta Que jugarte con quien de verdad te ama Será tarde Porque aunque me esté muriendo Por besarte no lo voy a demostrar Duele Realmente duele Cuando uno quiere Fuerte Hay que ser fuerte Cuando nos quiere Tanto amor te daba Tanto amor Pero a ti no te puedo fingir Corazón Me duele el corazón Otro sueño Que termina aquí Corazón Me duele el corazón Otro sueño Que termina aquí Música 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 Hay muchacha encantadora que tienes Que con tus miradas que robas A cualquier distraído su atención Y esa mirada penetrante Que hace juego con mi mirada Hace que un hombre pierda la razón Música Y ese cuerpo tan prohibido Quiero dibujarlo Para tenerlo conmigo Si es noble y sagrado Quiero ser un Miguel Ángel Con pincel en mano Y hacer de ti otra monaliza Y decir que tienes la misma mirada Ayúdenme para enamorada Ayúdenme para enamorarla No quieres dejarme el rango con flores Y yo solo quiero dibujarla No se tranza Como deja Morir a un hombre Música Ella dice que yo no merezco Ser el dueño de toda su vida Porque se turba cuando me mira O es que acaso Ella me tiene miedo Ayúdenme para enamorarla No quieres dejarme el rango con flores Y yo solo quiero dibujarla No se tranza Como deja Morir a un hombre Música Ay me cuenta que vive orgullosa De que yo sea su enamorado Y por Dios que no entiendo a esa mujer Me esquiva si me ve pasando Disimula si le estoy hablando Para no despertar su interés Pero yo le puse una trampa Y dije que marchaba Fui lejos a donde nunca más Vuelva a molestarla No pudo contener el llanto Y vi que en su mirada Le daba un adiós a mi vida Y pude notar que me amas muchacha Ayúdenme para enamorarla No quiere acercarme ramos de flores Y yo solo quiero dibujarla Y yo solo quiero dibujarla No se tranza Como deja Morir a un hombre Oye Zoria Oye Zoria Te quiero Música 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 Gracias por ver el video.